En este video se puede ver la zona que fue afectada por el fuego Y al mismo tiempo como una parte de la vivienda que estaba en la parte baja de la loma tuvo una afectación parcial Se trató de una quema en Charral que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón durante la mañana de este lunes 6 de marzo Al ser las 10.28 de la mañana fuimos despachados a tener fuego en una vivienda Esto en San José Pérez Celedón, La Palma, de la retería 500 metros calle Rosario Al llegar a la cena se observa una quema de Charral la cual amenaza una vivienda, se controla Aún así fue afectada la vivienda en 4 metros cuadrados en la parte del techo Desde el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón hicieron llamado para trabajar de una forma responsable el fuego en Charrales Y evitar situaciones de riesgo como la que se presentó este lunes Invitamos a la población a seguir con la prevención y evitar las quemas en los Charrales, quemas de basura Ya que puede ocasionar una tragedia y afectar nuestros hogares Con esta afectación de 4 metros cuadrados, son 7 estructuras las que fueron afectadas en lo que llevamos de este año aquí en el Cantón Y el fuego en Charrales, de las emergencias más repetidas que atiende Bomberos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!